...lo está haciendo la Llega a fin de crisis, penúltima quedó Irasini, María Valesca anda en el último lugar, Minstrella por el centro, pasa a dominar la Copa La Fusta en 23 segundos, los primeros 400, en el segundo lugar está avanzando Camonjoni, en el tercero corre Bonfan, en el cuarto 13, el del primero al cuarto hay cuatro cuerpos, en el quinto unos 10 cuerpos, corre la Llega a Leyana, luego lo está haciendo fin de crisis, seguidamente Reynorinoco, penúltima Irasini, sigue María Valesca en el último lugar, a la curva de los 600 metros, y ahí pelea Minstrella, ataca Tresel también por dentro Bonfan, y afuera lo está haciendo Camonjoni, al quinto se viene acercando la Llega a Leyana, desde el fondo mejora fin de crisis, y también María Valesca viene a la pelea cuando se están acercando a la última curva, Tresel Bonfan, la Llega a Minstrella, Leyana y Camonjoni peleando la punta, entran en la recta final, en 46, 4 para 800, 5 Llega a la carrera, Leyana ataca por la parte exterior, la Llega a Leyana, está, corre mucho, viene la punta, ataca también la Llega a 13, por el centro vuelve Bonfan, entre tanto Iracín viene a la pelea y también fin de crisis, cuando Leyana pasó a dominar la carrera, Leyana adelante y les gana la Copa La Fusta, a ganador dividendo de 882 para Leyana. En la raya, en el segundo lugar, la Llega a Bonfan, tercera María Valesca, cuarta fin de crisis, quinta 13, luego Iracín, Minstrella.